Representaciones teatrales sobre el conflicto social enfrentado por las personas refugiadas, música y danza se dieron cita en la Calle de la Amargura, en el primer encuentro latinoamericano de víctimas, palabra y memoria. Esta actividad tuvo como fin visibilizar la condición de las personas refugiadas en Costa Rica y fue organizada por el trabajo comunal universitario Calle de la Amargura hacia una renovación física, recreativa y cultural de la UCR. Desde el 2005 realizamos actividades en la Calle de la Amargura con el fin de apropiarse un poco del espacio público y cambiar esa percepción negativa que se tiene de la Calle de la Amargura, entonces se trata de que cada mes se trabaje un tema distinto. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, en el mundo existen alrededor de 25.4 millones de refugiados. En este encuentro participaron organizaciones que trabajan con personas que solicitan refugio en nuestro país. Una de ellas es la Asociación de Consultores y Asesores Internacionales SACAI, una ONG sin fines de lucro, que brinda servicios de acompañamiento y asesoría legal a las personas refugiadas o las que solicitan la condición de refugiado. Una de nuestras principales misiones es atender a las personas solicitantes y refugiadas de manera integral, no solo como un proceso migratorio, sino en todo lo que conlleva un cambio de vida y un cambio cultural. Es así que tratamos de buscar espacios donde no solamente se beneficie o se pueda compartir experiencias de personas refugiadas, sino al mismo tiempo que las personas nacionales puedan involucrarse con el tema. En la actividad participó también la Organización Ecos de Colombia, que apoya a las víctimas desplazadas por el conflicto armado colombiano que buscan refugio en el exterior. Trabajamos principalmente en el tema de asesoramiento en cuanto a lo que consiste la ley de víctimas, la ley de justicia y reparación integral. Muchas personas llegan y no saben cómo hacer todo el papeleo y toda la documentación para ser reconocidas como víctimas y que las integren al Registro Único de Víctimas en Colombia. Entonces nuestro interés es informarles, darles un acompañamiento, informarles sobre diferentes organizaciones que también nos acompañan. En las actividades culturales participaron la Escuela de Música de Huecoechea y el Grupo Danzúder Prácticas Artísticas de la UCR. Para conocer más sobre los servicios que prestan estas organizaciones, puede visitar la página www.acai.cr de la Asociación de Consultores y Asesores Internacionales o la página de Facebook de Ecos de Colombia.